¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal. Bueno, pues en este vídeo vengo con la Disfrutabox de este mes, que ahora os contaré, evidentemente, cómo te hago todos los meses, desde que la recibo, pero tengo que deciros que por ahora ha sido la caja que más me ha gustado. Ahora os explicaré por qué. Bueno, como veis he cambiado de escenario y es que estoy grabando este vídeo en Denia, en el apartamento, por el cristal sí que podéis ver que se refleja el jardín con la piscina y todo eso, y la verdad es que hace un día estupendo, que un poco más y necesito gafas de sol para grabaros el vídeo. Bueno, también deciros que llevo la camiseta esta que os enseñé en el vídeo de Andalucía, tan chuli, bueno, a mí me gusta muchísimo, así rojita, súper andaluza, y nada, que si queréis saber qué más me compré en mi viaje a Andalucía, que os dejo el enlace del vídeo aquí en la cajita de información para que vayáis y le echéis un vistacito. Bueno, y pasamos ya a la caja de Disfrutabox, como os digo. Yo siempre os digo que me gusta mucho esta caja, pero la verdad es que este mes iba sacando las cosas y digo, ostras, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me encanta, me encanta, me gusta, me encanta, y al final me di cuenta de que todo me gustaba. No sé si lo creeréis o no, pero os aseguro que soy muy sincera. Bueno, y después de esta introducción, vamos allá. Mirad, la caja de este mes se llama, la han titulado Más o Menos, y con esto ellos quieren dar a entender, pues que hay productos, bueno, los productos de esta caja, digamos que o bien tienen, por ejemplo, más vitaminas, más minerales, o bien tienen menos azúcares añadidos, o menos procesos químicos, así que todos los productos que os voy a enseñar, que vienen este mes en la caja, son productos súper, digamos, saludables, ¿vale? Entonces vamos allá. Vamos a empezar por el orden que aquí tengo. En primer lugar, os voy a enseñar la maravillosa, bueno, el body milk este, que es una maravilla de la chinata, la chinata yo creo que a todo el mundo le encanta. Está elaborado con aceite de oliva virgen extra, que ya sabéis que es su componente principal, pero también lleva, a ver si lo digo bien, extracto de hoja de olivo. Bueno, pues deja la piel súper hidratada, es antioxidante, regenerante, y lo que hace es cuidar mucho las pieles, todo tipo de pieles, pero especialmente las pieles con problemas o las pieles que presentan rojeces o molestias de ese tipo. Lleva 250 mililitros y su precio es de 4,95. Como digo, pues me ha gustado muchísimo. ¿Qué voy a decir de la chinata? Después encontramos este producto que es de Trubia, que dice que es el primer endulzante de cero calorías, ¿vale? Sin nada de calorías y de origen natural. Dice que, bueno, se coge, se elabora a partir del extracto de la parte más sabrosa de la planta de la hoja de stevia. Lleva 150 gramos y no solo lo podemos utilizar, pues, tal cual para el café, para nuestras infusiones, para nuestras bebidas, para endulzarlas sin aportarnos nada de calorías, sino evidentemente también para elaborar platos, postres, etcétera, sin aportar esa cantidad de azúcar que tienen otros productos. A mí todos los productos que vienen de la stevia me encantan. Es lo que estoy utilizando, consumiendo, desde hace ya un tiempo, ¿vale? El azúcar, digamos, de toda la vida lo he dejado aparte desde hace ya bastante tiempo. Este producto tiene un precio de 4 euros. Como os he dicho, pues me encanta. Es algo que estoy utilizando yo de la stevia, con lo cual, genial. Bueno, a mí me encanta el chocolate, lo digo en todas las cajas, que cuando me ponen algo de chocolate, pues, digo, muy bien, muy bien. Y también lo que más me gusta es el chocolate negro. Es el más, digamos, saludable. Y además es que este, que nos ha venido este mes, es de, no sé si la marca lo diré bien, Lindl. Bueno, es la marca suiza tan famosa de chocolate. Es negro, como a mí me gusta, y además me lleva azúcares añadidos, ¿vale? Entonces, lo que nos dice es que es una innovación, pues esto que es una nueva receta de chocolate negro sin azúcares añadidos, y además tampoco lleva gluten. Así que todo el mundo puede disfrutar de este exquisito chocolate negro sin azúcares añadidos y sin gluten. ¿Qué deciros? Genial. Para que veáis que lo que os había dicho al principio, pues, era cierto. Otra cosa que me gusta muchísimo es el café, el sabor del café, el aroma del café. Yo nada más levantarme lo que necesito, lo primero que necesito es un café, para, digamos, no sé, ver el mundo de otra manera. A ver, yo lo consumo por las mañanas para despejarme con cafeína, pero en algún momento del día me apetece ponerme una tacita de café, y claro, en ese momento sí que lo quiero descafeinado. Así que, disfruta Vox, nos introduce en su caja el Nescafé Classic, que podemos decir de la marca de Escafé, con su sabor y su aroma, y nos lo pone, bueno, descafeinados. Estos son seis sobrecitos, ¿vale? Que dice que esto cuesta un euro, pero que si compramos el tarro de 200 gramos, su precio es de 5,59 euros. Lo bueno que tiene esta, digamos, a ver, en Escafé, es que lo que nos comenta es que su proceso para descafeinar el café, no sé si lo he dicho bien, descafeinar el café, es un poco raro. Bueno, pues para hacerlo descafeinado es un proceso sin productos químicos, solamente utiliza agua. Vale, seguimos con esto, que me ha llamado muchísimo la atención, Just Calma, mirad qué chulada, yo no sabía qué era esto, yo digo, en un primer momento me parece un champú, digo, ¿un champú? Pero no, la bebida para tomar con calma con aromas naturales, está elaborado con stevia y es bajo en grasas, en azúcares, etc. Bueno, la marca es Just Cald Drinks, nos dice que se tiene que servir muy frío y la verdad es que es una novedad. Lo que nos dice es que es una infusión fría sin gas y baja en calorías, como os comento, con sabor a frutos rojos y manzana, que no sé si lo dice por aquí, que yo por aquí no lo veo, pero bueno, sabor a frutos rojos y manzana. Es para relajar la mente y mejorar la concentración gracias a los extractos de camomila, melisa y el aroma de valeriana. Ahora que voy a empezar a estudiar, que... Empecé a estudiar, no, a red, hace muchos años que empecé a estudiar, a retomar mi carrera, que me la dejé un poco apartadita por temas laborales y tal, pues yo creo que me va a ir súper bien. Dice que es una alternativa refrescante, natural y divertida, que te aporta los mismos beneficios que si te tomaras una infusión tradicional. Me ha encantado, me ha encantado. Es súper original. Lleva 250 mililitros y estoy deseando probarla. Mirad, así es como se abre, ¿vale? La tengo que meter en la nevera, evidentemente, y se ve muy fría, como nos dice aquí. Y a mí me ha encantado. 1,60 euros. Pasamos a... Bueno, a mí me gustan mucho los zumos, pero me estaba planteando dejar de comprar zumos, porque la verdad es que los zumos de los supermercados tienen muchísimos azúcares añadidos y no son sanos. Y digo, bueno, pues cuando pueda me hago uno natural y si no, pues en vez de consumir tantos, porque son muy cómodos, compras unos pequeñitos, te los llevas y tal, digo, pues evito esos zumos, ¿vale? Y, en fin, no sé, o tomo infusiones o cualquier otra cosa. Pero entonces, Disfrutabox nos dice que están estos zumitos de aquí, de Don Simón además, de fruta más leche. Uno es el sabor tropical y otro caribe, tropical y caribe, y resulta que es una reformulación de los antiguos fruta más leche cero, ¿vale? Entonces, es un producto con 0% de materia grasa, y 0% de azúcares añadidos, lo que os comentaba. Además, dice que el porcentaje de zumo aumenta hasta el 35% y con vitaminas, un complejo vitamínico de alta capacidad antioxidante. Se venden en packs de 6 unidades. Aquí pone un euro. Un euro, no sé si serán los dos, supongo, ¿vale? Pero bueno, nos pone un euro. Bueno, pues ya sabéis que viene con sus pajitas, que yo a veces no las utilizo, pero bueno, lo pongo en un vaso y ya está. Pero existiendo esta alternativa, pues esto sí que lo quiero comprar, porque es lo que yo os decía que quería empezar a hacer, ¿vale? Si existen estos zumos sin azúcares añadidos y bajos en grasa, pues entonces sí los compraré. Os voy a mostrar ahora, como digo que el chocolate me encanta, los postres con chocolate me encantan, pero la verdad es que tienen un montón de calorías. Y entonces la marca Dia Balance, no sé si lo he producido bien, Dia Balance, pues tiene un montón de productos de, pues para personas con problemas de azúcar. Y, bueno, tiene muchísimos productos, podemos encontrar pasta, pan, a ver, postres de este tipo, ¿vale? de bebidas, etcétera. Bueno, pues en este caso, lo que podemos conocer, gracias a la Disfrutabox, son estas matillas de chocolate. O sea, a mí la matilla de chocolate me encanta. Y cuando voy al supermercado, no las compro, pues ya digo, por la cantidad de azúcares que tiene. Y estas son perfectas para poderlas consumir sin remordimientos. Llevan un 70% menos de carga glucémica, así que súper bien, si de desplomas de azúcar, pues no os preocupéis por eso. Y nada, lo que nos dice es que así todos podemos disfrutar de las deliciosas matillas de sabor chocolate de Dia Balance, con esa reducción que de carga glucémica que os comento. Además, no necesitan frío, o sea, ya mejor imposible. Bueno, pues ahora vamos a unos refrescos que también me han encantado, para variar, que son estos de aquí de Solán de Cabras. Y resulta que, bueno, nos dice que es un refresco sin gas. Yo siempre digo que yo agradezco que no lleven gas, en el caso no me acaba de sentar bien del todo, no me sienta mal, pero bueno, prefiero las vidas sin gas. Y dice que es eso, un nuevo refresco sin gas de Solán de Cabras, que es baja en calorías, con vitaminas y elaborada con agua mineral natural de Solán de Cabras. O sea, súper sano. Los dos sabores que existen son el limón y multifrutas. Y lleva cada uno 330 mililitros. Cero, os estoy diciendo el precio, 0,74 por 2, 1,48. 0,74 cada uno, ¿vale? 1,48 las dos bebidas estas tan guays. Además, es buenísimo el packaging, ¿no? Y finalmente os enseño, ay, que no lo encuentro, aquí, lo tenía aquí, digo, ¿dónde está? Los cereales fitness de Liss, que en este caso son cereales rellenos de frutos rojos, de frutos rojos, esto es la verdad es que me gustan mucho, son los frutos rojos tan, bueno, me gustan. Y nos dice que llevan un 30% menos de grasas que la media de los cereales rellenos. Están hechos con trigo, 100% integral, vitaminas, calcio y hierro. La textura es ligera y crujiente. Bueno, pues qué decir de, habéis que esta marca es la marca, yo de hecho es que la que consumo de cereales es, alguna vez cambio un poco, pero fitness es el que, las que, la que utilizo normalmente. Como me gustan las de chocolate me tiro más por el, por la, por los cereales de chocolate, ¿vale? Que llevan copitos de chocolate o trocitos de chocolate. Pero bueno, que a mí me gusta mezclarlos, así que mezclo estos con los de chocolate y así, pues, tienen que estar riquísimo. Esto lleva, ¿cuánto lleva? ¿Cuánto lleva? No lo sé, no lo sé. Sí, 350 gramos. Y su precio es de 2,99 euros, que la verdad es que está súper bien. Bueno, pues, además de que, es que todos los productos me han gustado, porque alguna vez, dices, yo siempre os lo digo en la caja, prácticamente me gusta, bueno, habéis visto ahí una personilla pasar, ¿verdad? Vale. Bueno, pues como os decía, normalmente me gustan todos los productos o casi todos los productos, porque siempre hay alguno que dices, bueno, pues quizá este, si no está bien, pero tampoco me mata. Pero es que esta vez, todos, o sea, iba sacando y era alucinante. Y por si fuera poco, bueno, siempre, no, casi siempre, casi siempre, alguna vez no, pero bueno, normalmente, sí que nos pone además en el tarjetón una receta. y por si fuera poco, me ponen la receta de crepes de manzana caramelizada, o sea, impresionante. Mi, eh, comida, mi postre, mi dulce favorito, no sé cómo decirlo, son los crepes, o sea, me vuelven literalmente loca, así que tengo una receta riquísima con el chocolate Lint este, así que si me animo a hacerla, pues os lo, os la enseñaré, o os explicaré el proceso, lo que sea. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, que quiero hacerlo corto, pero es que tengo tanto que decir que al final me enrollo. Nada, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya ayudado a pasar un rato divertido, que os haya sido útil, y que nos veamos en el siguiente vídeo. Un besito para todos y para todas.